También Freddy Corea, Marilín Méndez y Giovanni Pereira. ¿Cómo estás, Giovanni? De lo más bien, Wendy. Encantado de estar un día más acá en nuestra emisora 1550 Cadena Azul. Encantadísimo, porque llevamos un programa, Wendy, aunque no somos los que ejecutamos la noticia, pero que tenemos la gran ayuda de muy buenos periodistas, muy buenos comentaristas, Wendy, que hacen ameno el programa y de gran satisfacción para nuestra comunidad. Creo que hay que dar las gracias, Wendy, a muchísimas de las personas. Una, a la señora Ana, la propietaria de esta emisora, al señor Freddy Corea, al abogado José Compañón y que lo hemos ido involucrando de una manera voluntaria, pero muy estricta, muy compenetrada, para que nos dé una información legal desde el punto de vista. A Pilar, Pilar, que está monitoreando que todo el programa se maneje de una manera correcta. A José, porque José Salazar son esos pequeños negocios que estamos tratando de colaborar para que se mantenga activo en el condado de Miami-Dade. Y a Karen también. A Karen, que está en este momento trabajando de una manera árdua con nosotros. Yo creo que es un trabajo de equipo y hay que felicitarlo, Wendy, porque esa ayuda que nos brindan es grandísima para nuestra comunidad y sobre todo que esta información es de gran validez para nuestro radioescucha de 1550, Wendy. Bueno, y una de las grandes protagonistas de esta resolución, de este caso de los Hammocks, la tenemos aquí en línea, nuestra amiga y también colega Erika Carrillo. Muy buenas tardes, Erika. ¿Cómo estás? Wendy, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos ustedes. Aquí en casa, quietica porque tengo un problema con un pie, pero bueno. Pero ahí vas recuperándote. A ver qué es lo que está pasando. Claro que sí. Erika, nos sorprendió mucho esta resolución tan rápida que se dio el día de ayer, pero uno de tus comentarios en tus redes sociales fue que esta investigación la empezaste con Enrique Flor en el año 2016, pero que ahora una de las que pidió ayuda es arrestada, es una de las arrestadas en este caso. Cuéntanos cómo empezó todo esto en el 2016 y por qué. Mira, Wendy, tú sabes que cuando estuve en Univision, nosotros recibíamos muchísimas denuncias y para el año 2016 había un equipo de investigación conjunto entre Univision y el general y junto a mis compañeros Enrique Flor y Brenda Medina empezamos a trabajar el caso de Hammocks. ¿Por qué? Porque habíamos estado haciendo publicaciones de denuncias de fraudes, de corrupción en condominios en todo Miami-Dade. En el 2016 nos llama esta señora, se llama Margie Gallego, y Margie Gallego nos dice con varios vecinos que tienen pruebas de que la presidenta de la asociación de Hammocks está robando dinero. ¡Wow! En efecto, revisamos las evidencias, vimos que las tarjetas de créditos mostraban gastos personales, el caso llega a la policía y la policía termina arrestando a la presidenta y a una secretaria en el 2016. Pero nosotros lejos de imaginarnos, Wendy, que esta mujer que es la que nos pide ayuda, Margie Gallego, asume después la presidencia y para el 2017, un año después, los mismos vecinos con los que ella nos contactó nos volvieron a llamar, pero estaba expuléndonos quejas de ella, diciendo que Margie Gallego había traído a trabajar al condominio familiares. En el 2017, cuando hicimos el trabajo de cambiar la ley estatal sobre condominios, se había prohibido que, por ejemplo, el presidente de una asociación, los miembros de la asociación tuvieran o le dieran contratos a familiares. ¿Qué pasó? Según la policía, esta señora empezó a hacer empresas con su esposo y a través de la compañía de su esposo, de la empresa de su esposo, habrían robado un millón doscientos mil dólares. Otros ochocientos mil se habrían robado pagándole a compañías falsas y a compañías que estaban únicamente como de nombre. La fiscalía, en la acusación de ayer, me sorprendió cómo describe la operación de esta presidenta de la Junta de Jamos, unida con la tesorera y con la vicepresidenta, con otra empleada más y con el esposo. Y lo que hacían básicamente era, le pagaban sobornos a contratistas y uno de los contratistas está cooperando con la fiscalía. Uno de esos contratistas tenía tres compañías y él le contó a la fiscalía, ya cuando la fiscalía empieza a interrogarle, el hombre termina confesando y le dice que sí es verdad, que esta señora, por ejemplo, le pagaba cheques. Entonces, imagínense esto, Wendy, estamos hablando aquí de dinero de los propietarios que pagan su mensualidad de mantenimiento de su casita, de su townhouse, y esa plata, en vez de ir para los arreglos del edificio, para la pintura, para mantenimiento, esta mujer cogía la plata, giraba cheques a estas compañías, el dueño de la compañía cogía el cheque, que iba al banco, sacaba el dinero en efectivo, lo que cuenta la fiscal es que él se quedaba con un 20% del soborno y el resto del dinero se lo entregaba por debajo de la mesa a la presidenta de la asociación. Obviamente es una acusación bastante delicada, son cargos de crimen organizado, de lavado de dinero y de robo en mayor cuantía. Ayer dieron cinco arrestados, pero lo que sí me pareció muy lamentable, después de leer toda la investigación de la policía de la Fiscalía Buendíez, que esto empezó en el 2017, que aunque la policía estaba investigando desde el 2017, cuando llevamos las denuncias, no se había podido arrestar a nadie porque la asociación no entregaba los documentos financieros. De hecho, esta señora, Margie Gallego, había contratado a un abogado y demandó a la policía, demandó a la Fiscalía, a todo el que intentaba investigarla, ella lo demandaba, usando dinero de los vecinos, calculan que se ha gastado un cuarto de millón de dólares, 250 mil dólares cogió de la plata de la asociación para pagarse cuatro abogados. Básicamente, era un abuso, en las palabras de la Fiscal Cateri Fernández Rondo, un abuso de la plata que debería ser para los propietarios, para el condominio de Jamos, y que habría terminado, según la policía, sin el bolsillo de Margie Gallego, de su tesorera, de la vicepresidenta y del esposo de ella. Guau, lamentable. Bueno, y desafortunadamente, Erika, sabemos que esto tiene mucho tiempo y que todavía esta es la primera fase y que muchos más implicados están en este caso. Sí, la Fiscalía vio a entender que hay otros contratistas que también están cooperando. Mira, cuando uno lee, yo me leí las 50 páginas de la orden de arresto, y en esas 50 páginas, el investigador del caso, se llama Emiliano Tamayo, fue policía, 30 años de Ciudad de Miami, y ahora es experto en crímenes económicos en la Fiscalía. Y el detalle, que llevan cuatro años tratando de obtener los documentos financieros, los récords de este condominio, y que este condominio, una y otra vez, se han negado a entregar los documentos. ¿Cómo los atrapan, Wendy? Correcto. Con un documento que encontraron en la casa de esta mujer cuando le hicieron un allanamiento. Ese documento mostraba una transacción, un préstamo con una compañía, ellos le dicen un vendor, en inglés, con un contratista. Es decir, ustedes saben que los condominios tienen una compañía que le arregla la piscina, la que le hace mantenimiento. Como este condominio tiene 6,000 unidades, es un condominio sumamente grande, lejamos. O sea, habían contratado supuestamente esas empresas que arreglaban carros, y ese contratista, dueño de las empresas, que le hacía mantenimiento a los carros, es el que termina cooperando con los fiscales. ¡Wow! Pero aparentemente él también dio nombres de otras compañías, de otras contratistas que también estarían haciendo lo mismo que él. Es decir, recibir sobornos para cambiar cheques de dinero a la asociación, y luego sacaban la plata en efectivo, la pasaban por debajo de la mesa, y se la entregaban a la presidenta de la asociación. ¿Qué cosa es tan irónica? Habría comprado casas en Colombia, la fiscalía dice que tiene la copia de 200 cheques, y varias transferencias bancarias a Colombia, y que también se habrían comprado una casa en South Miami con dinero que también salió de los vecinos de Hampton. ¡Wow! Definitivamente esto fue una tragedia. Y como lo dice la fiscal y todas las personas en común, que todos los afectados y las víctimas en realidad son los propietarios de todas esas casas. ¡Claro! Mira, ¿sabes qué? Lo más increíble es los vecinos de ella. ¡Correcto! Porque la gente lo que tiene que entender es, la junta directiva está conformada con dueños, y son sus vecinos al final del día. Y lo más increíble es, uno, que yo creo que va a ser honestamente muy, muy difícil que puedan recuperar el dinero que ya se salió. Ese dinero se manejó casi todo en efectivo, y de hecho cuando uno lee la investigación dice que cuando la fiscalía ya le metió supinas a los bancos pidiéndole registro, varias de las cuentas tenían en balance cero o dos dólares. ¿Qué significa eso? Que todo el dinero lo habían sacado en efectivo, y rastrear el dinero en efectivo o recuperar el dinero en efectivo va a ser muy difícil. Dos, esa señora tenía contratados abogados porque ella había demandado a la policía para que parara a investigarla, había demandado a la fiscalía para que parara a investigarla, para que no siguiera pidiendo documentos, y estos vecinos, los dueños, dejamos, ahora van a tener que pagar todos esos gastos de abogados. Así que están pidiéndole a un juez del caso, ellos tienen una demanda grande, y están pidiendo al juez que les nombre un receiver. Un receiver es una persona que nombra a la corte, que nombra a un juez, para que entren con dominios que tienen problemas, y esa persona encargada por el juez es el que se encarga básicamente de administrar todo el dinero a partir del momento en que el juez lo ordene, para que no salga y no se despilfarre más dinero hasta que haya una resolución con los casos criminales, Wendy. Increíble. El camino que viene es largo. Es largo. Es un proceso largo. Ya están pagando, antes pagaban 100 dólares al mes de asociación. Esta mujer se le ha consumido, dicen que tenía casi en bancarrota la asociación, y les habían subido de 100 a 380 dólares la cuota mensual. Increíble, ¿no? Definitivamente es aterrador todas estas declaraciones y todo lo que se va descubriendo diariamente. Te voy a dejar, Erika, con Giovanni, que quiere conversar contigo. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Giovanni Pereira. Gracias de lo más bien. Gracias por esta investigación y por esto que ha traído a la luz ahora. Hoy te escuché por la mañana en una emisora hermana que estabas dando este tipo de información también. Pero, ¿qué se le puede recomendar a los dueños, a las personas que están involucradas? Porque para que estas personas puedan dirigir, tienen que haber llegado a un momento, a una junta, votar por ellos. ¿Y cómo se pueden remover a estas personas? ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno como propietario para no sufrir este tipo de problemas? Mira, Giovanni, yo creo que esta mañana, de hecho, en el otro programa de radio, llamaron personas que viven en Jambor. Una de ellas dijo, la culpa es de nosotros porque nunca vamos a las reuniones. Es lo primero. Mira, yo todavía, yo llego fuera de división seis meses y todavía me llaman, todas las semanas me llegan casas de condominios. Y siempre termino regañando a la gente porque la gente no suele ir a las reuniones. A la gente no le importa. La gente solamente va, paga su mensualidad y nunca se involucra, nunca pide presupuesto, nunca doy dependiente. Entonces, la primera sugerencia que siempre le pago es, si usted no quiere que su condominio te viene en quiebra y que le pongan los llamados Special Assessment, ocúpese de cómo se está gastando el dinero. Dos, es saludable preguntar, por ejemplo, ¿se va a pintar el techo? Usted como dueño tiene derecho a ir a pedir la copia del contrato de la compañía del techo. Pero además, la ley estatal dice que para hacer, por ejemplo, un contrato para pintar el techo, un contrato para electricidad, un contrato para mantenimiento, tiene que haber una licitación con al menos tres compañías. Usted como propietario tiene derecho a ir a pedir los nombres de las compañías y usted verifica si las compañías son reales o no. Mire, esta señora le pagaba a esta compañía que se llamaba Excellent Service. si alguien se hubiera tomado el tiempo de poner ese nombre de esa empresa en Google, se hubiera enterado a nombre de quién estaba la empresa. La empresa estaba a nombre de José Martínez, que era el esposo de la presidenta. Así que, cuando venga en este tipo de contratos, usted como propietario involucre, se pregunte, ok, ¿a qué empresa le van a dar eso? ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿Por qué? Porque la ley del Estado prohíbe que la Junta Directiva le dé contratos a sus familiares, a su esposo. Eso es un conflicto de interés. Se presta para este tipo de delitos, se presta para fraudes y para robos. Pero además, otra cosa, que además también ya no depende de los propietarios, sino de nuestros políticos. Correcto. La razón, por la que la propia fiscalía, mira, a mí me sorprendió escuchar a la fiscal Cáceres Fernández Rondon, cuya oficina hizo un buen trabajo y de verdad, el oficial, Emiliano Tamayo, que fue el que logró detectar un documento específico y quiso tomarse el trabajo de investigar, yo de verdad lo admiro porque no todos los oficiales de policía tienen esa resolución de que los casos se resuelvan. Y también creo que te escuché en la mañana que decías que había un departamento, perdóname que te interrumpa, en el condado de Miami-Dade. Mira, en el 2016, cuando empiezan todos estos escándalos, nosotros, yo, Enrique Flor, Brenda y yo, llamamos al alcalde del condado, era Carlos que vienes en ese momento, le dijimos al alcalde, la policía no quiere recibir los casos, era la primera queja de todo el mundo, que fueron a la policía de Miami, a la de Miami Beach, a Jaya Lía, al condado, nadie quería investigar. Así que Jiménez le da la orden al entonces jefe de policía, que era Juan Pérez, de que destinara policías y abrieron una unidad de antifraude. El primer arresto, el primer arresto que se hizo en el condado Miami-Dade por parte de la unidad antifraude de condo fue el de Hamox en el 2016, cuando arrestaron a las dos mujeres que eran la presidenta y la secretaria. Esos fueron los primeros arrestos en la historia de Miami-Dade contra condominios. Pero, ¿qué pasó? Con los años, esa unidad se fue desmantelando. A mí, el año pasado, me dijeron que el nuevo jefe de la policía había dicho que habían otros crímenes que no tenían oficiales y fueron de a poco a poco desarmando esa unidad y por eso es que la fiscalía básicamente tuvo que poner un investigador para que se encargara de todo esto. Independientemente de los cinco que existían en el condado de Miami-Dade. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿La alcaldesa Daniela Levin-Cava removieron a esos policías para la investigación? Mira, recuerda que la alcaldesa no es la que comanda dentro del departamento. El departamento de policía tiene un director y el director de la policía es el que toma las decisiones. Miami-Dade, nuestro departamento de policía de Miami-Dade tiene algo que se llama la unidad de crímenes económicos. La unidad de crímenes económicos tiene un promedio de 20, 22 oficiales de policía. Esa unidad es la que se encarga de todos los fraudes, robos de cheques, tarjetas de crédito, crímenes cibernéticos y a ellos mismos les pusieron la tarea de armar la unidad de fraude de condominios. Habían destinado inicialmente cinco policías de los veintitantos que estaban ahí. Pero investigar condominios es engorroso, toma tiempo, tienes que revisar muchos documentos y vino el dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, vino la pandemia y obviamente dijeron que no había suficiente policía y fueron quitándolos de ahí para ponernos a los otros fraudes. Claro. El problema ha sido, Giovanni, que la misma policía recibe tantas denuncias de tanto fraude que bajo eso dijeron ya no podemos, ya no están recibiendo casi alegaciones de condominios. Mira, mucha gente, la mitad de las quejas de la gente es, fuimos a la policía y no quieren investigar. Así que ha sido difícil para los dueños, ha sido difícil para la fiscalía procesar estos casos y ojalá, ojalá que hubiera un cambio en el departamento de policía, ojalá que la alcaldesa Levin Cava se tomara también el tiempo de preguntarle al departamento de policía del condado cómo están recibiendo estos casos y los están investigando de modo que la gente también tenga herramientas y tenga, ¿sabes qué? ganas de involucrarse. Porque cuando una persona va a la policía y la policía le dice no puede investigar, ¿sabes qué hace la gente? La gente se desanima y entonces permite que hagan esos robos. Mira, la fiscal dijo esta mañana que no habían podido obligar a esta gente a entregar documentos, que esta gente había robado, había cometido esos delitos porque supuestamente nadie podía detenerlos porque no hay ley. Eso es otro paso que se debe tomar. La ley del Estado de la Florida tiene que ser más fuerte. ¿Para qué? Para que la policía tenga herramientas para hacer arrestos en estos casos y usted puede creer que un fiscal tenga que rogarle a una asociación que le entregue los documentos. todavía, todavía hoy, el reporte de la policía de ayer decía que todavía hasta ayer el condominio y la presidenta de las personas que fueron arrestadas no habían entregado los récords y las fotocopias que estaban pidiendo de documentos del condominio. Increíble. Si no puede la fiscalía ni la policía ¿qué va a poder? A manera personal no se puede. Correcto. Erika, muchísimas gracias. Así es, Erika, muchísimas gracias. Vamos a hacer un programa especial contigo especialmente para extendernos de este tema pero queremos agradecerte siempre tu intención de ayudar a la comunidad y que lo estás haciendo justamente con esta comunidad afectada dejamos desde el año 2016. Claro que sí, un abrazo a la gente siempre le digo únanse entre varios vecinos un solo vecino difícilmente logra sacar una denuncia de estas trabajen con sus vecinos vayan a las reuniones preocúpense por aprender un poco de la ley estatal estén vigilantes y la agencia estatal que se supone que regula cuando se llama el DBPR no recibe casos criminales pero sí por lo menos denuncias o quejas relacionadas a la administración de condominios Excelente Bueno Erika muchísimas gracias que te sigas mejorando y nos vemos muy pronto Gracias Claro que sí un abrazo Ok, igual Bueno Giovanni y quiero comentar que justamente en marzo de este año 2022 el condado de Miami-Dade impondría o sea empezaría a imponer multas a las asociaciones de condominios que no hicieran pública su información financiera eso fue una votación unánime de la comisión del condado de Miami-Dade y con esto el condado de Miami-Dade se convirtió en el primer condado en la Florida en aprobar una ley para regular a las asociaciones de apartamentos y casas cada asociación tendrá que reportar su información una vez al año pagar 50 dólares por las primeras 25 unidades y 1,5 por cada apartamento adicional habrá plazo hasta febrero del año entrante que es el 2023 para que se pongan al día en esta registración vamos a extender esto más adelante Giovanni pero quiero que el abogado nos comente su punto aquí abogado bueno el fraude el fraude de las asociaciones no es algo nuevo ni es algo que es leve es algo que existe y existe bastante grave este caso quizás pudiera haber sido el primero nuevo caso en mucho tiempo pero no es el primer caso no es el primer caso en que la fiscal ha tomado situación aún en un momento yo participé en un tipo de fraude no no participé en el fraude pero participé en la investigación del fraude por supuesto esto no es una confesión en cual en cual había sucedido mucho mucho de lo que estamos hablando aquí era una asociación que estaba regida por por una familia que tenía en su poder el voto de personas que estaban ausentes y consecuentemente mantuvieron poder durante ese periodo de tiempo empezaron a cesar a los dueños por pintar el edificio por arreglar los aire acondicionados por arreglar el estacionamiento y muchas otras cosas y lo que se descubrió después que un grupo de propietarios pudieron tomar ventaja y apoderarse del poder y sacar estas personas fue que estos contratistas daban unos precios si se estaban solicitando tres contratos estos tres contratos obviamente se le daba al que ponía la cantidad menor pero esa persona se le decía cuál iba a ser la cantidad y después incrementaba el costo iba a una compañía que cambiaba cheques la asociación le daba un un cheque un pago a esta persona estas personas iban a este lugar en Miami-Dade y cobraban esos cheques y le daban en efectivo a esta familia el dinero personas propietarios del hombre que estaba poniendo las losas del plomero de la persona que estaba limpiando la piscina y aún hubo una investigación en cual la fiscalía en ese momento un asistente muy importante de la fiscal José Arroyo que en estos momentos está encargado del departamento de gobierno de gobierno y asesorarse que el gobierno y las personas que están en el gobierno no cometan fraude en ese momento fue el fiscal que llevó ese caso y si arrestaron a varias personas por este tipo de fraude desafortunadamente la situación es que tuvieron que pagar y con la fiscalía fueron a la cárcel y la corte demandó que se le recuperara que le pagaran las multas pero cuando el dinero se escasa se se desaparece es muy difícil que los propietarios tengan la oportunidad de recuperar esa plata abogado este es un caso civil o este es un caso criminal bueno a mí a mí me emplearon para hacer una investigación para determinar si habían habido unas infracciones civiles o criminales nosotros determinamos que lo que estaba sucediendo es un fraude entonces en ese momento yo me comuniqué con el departamento de policía de Miami-Dade lo que le llaman economic crimes tiene mucha razón la periodista desafortunadamente el departamento de policía es muy bueno en lo que es o lo que son crímenes comunes pero crímenes económicos muchos de los policías no tienen el entrenamiento que es necesario para revisar récords de banco contabilidad y cosas así pero si encontramos un individuo que se prestó y aceptó el caso y entonces se lo referió a la fiscalía y el fiscal este que le menciono empezó una investigación ahora nosotros también perseguimos no solo a la asociación pero también perseguimos a los proveedores que estaban participando en este fraude porque ellos en comunión con los con los gerentes de la asociación estaban participando en este fraude sabían que ellos estaban pagando un soborno para obtener el trabajo muchos de ellos desafortunadamente cobraron lo que ellos hubieran cobrado pero pero el contrato era por mucho más algunas veces 20, 30, 50 hasta 100% más de lo que costaba el trabajo y la diferencia se le entregaban a estas personas que entonces utilizaban aún para comprar unidades que le daban hasta más poder para seguir su fraude ahora gracias abogado tenemos ahora vamos a continuar con el abogado quiero darle el número de teléfono del abogado es el 305-216-0312 cualquier consulta el abogado está disponible para ayudarnos en este momento tenemos al abogado sí tenemos vamos a